¿Sabes qué es la zoonosis? En el próximo programa de TV Salud tendremos de invitado al profesor Jorge Iván Zapata de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico que nos enseñará acerca de este término. También hablaremos de las múltiples investigaciones y trabajo en conjunto que se ha realizado con el Zoológico de Cali. Un tema muy interesante y es por ello que esperamos a todos nuestros televidentes el próximo miércoles 19 de octubre, 7 y 30 de la noche. ¡Gracias!